... Un proyecto, el de Moyano y el de Chisco, que seguramente tiene más detalles ahí en la libreta Diego Clemente, pero que alcanzó uno de sus momentos primen llegando a la final de Menorca el año pasado, perdiendo en tres sets contra Lebrón y Galán, pero haciendo un torneazo delicioso, espectacular, y que si ellos se llevaron esa vítola de subcampeones... Realmente no tienes claro dónde la va a jugar. Te la esconde un montón, ¿eh? Sí, tiene un armado muy alto y desde ahí arriba tiene la opción de jugar muchas pelotas distintas. Te puede tirar para abajo lento al medio, como ves, te acelera, te cambia el... A veces te da la espalda al campo, ¿ves? Te puede jugar paralelo también, entonces es incómodo. Casi se gira del todo, ¿eh? Casi, como dices tú, le da la espalda a la red. Se pone a trabajar Chisco, buscando ahora la reja contraria desde la zona del revés. Sufre la presión ahora, se marchan en la red Momo y Sanyo Gutiérrez, viene al bloqueo Moyano, tiene que salir con la contraparece, le queda a Momo, dudan. Pueden hacer más sangre en el estado de activación ahora de Momo y de Sanyo. Le da la vuelta a Ramiro Moyano, la pelota de Momo que no pasa al otro lado, llega el segundo break, señora, sí, señores. Moyano, Ramiro Moyano, levanta el globo en Momo, la quiere Rami, Uy, le pilló. Pero fíjate, se marcha, le pilló Ramiro Moyano, le vio por el rabillo del ojo, vio que venía a tapar el centro Momo González y se la colocó en el rincón Rami Moyano. Señoras y señores. Sanyo levantando el globo, viene Ramiro Moyano para el lado que defiende Momo González, se defiende Sanyo Gutiérrez, entra esa pelota por el paralelo. Uy, fíjate lo que ha intentado Ramiro Moyano, encontrando la reja desde la contrapared. Esta también de espalda, Rami, lo que quieras. Llega a tocar a esa también, ahora sí que están cambiados, Ramiro Moyano, tira la dejada, viene Sanyo Gutiérrez, pasa con esa pelota que quiere acurrucar al fondo de la pista, se defiende Chisco desde el fondo de pared, levanta el globo, reinicia el punto para que Ramiro vuelva a su sitio. Sanyo, la pelota que toca en la malla y se va fuera. Saca Ramiro, resta Sanyo Gutiérrez, pincha el globo, altísimo, lo deja picar y le levanta otro, más alto aún. Hace lo propio también Sanyo Gutiérrez, que sale con la bajada de pared, la tiene Sanyo, Sanyo contra Chisco, Chisco que le levanta el globo, la va a pegar a Maga con la pegada potente y aquí quiere pasar Ramiro Moyano, que no puede bloquear la pegada de nuevo al cuerpo de Sanyo Gutiérrez, contra break, es el inicio de la reacción de Sanyo y de Momo. Sí, sin ninguna duda, lo que hay que ver es si alcanza, si es suficiente. Cosas más difíciles se han visto, levantar un 6-1-4-1, con dos breaks, sería un hito, seguramente para Sanyo y para Momo, pero es que estos dos tipos siguen igual, va a llegar Sanyo Gutiérrez en el esfuerzo, pero la pelota se marcha contra el cristal de fondo, en la salida por tres de Chisco Hilde. Esquiva ahora la segunda vacuna de Sanyo, Ramiro Moyano, y el punto sigue vivo, levanta el globo Sanyo, viene Rami para pasar por el lateral, a un Momo que no llega a tocarla ni en la contraparece, esto es 30-0. 40 iguales, match point, bola para que bloquee Momo, viene Sanyo, la pelota de Ramiro Moyano que no pasa, señoras y señores, llega el break, hay tiempo para la reacción, hay esperanza para Sanyo y Momo. 40-30, saca Chisco Hilde, el resto de Momo, se defiende Momo, la pelota de Ramiro Moyano, se la pone para el paralelo, para intentar sorprender a un Sanyo Gutiérrez, que bloquea perfectamente, viene valiente, la pelota se queda en la red, en la salida de pared, Momo González, juego, sed, y partido, ¿qué le digo? Partidazo, de Ramiro Moyano y de Chisco Gil, que dan la sorpresa, eliminando a Sanyo Gutiérrez, y a Momo González. Yo creo que para ganar a una pareja así, hay que jugar un partido casi de 10 o de 10, creo que en este caso, jugamos un partido espectacular, nos salió prácticamente todo, y nada, yo poco más que decir, agradecer al muñeco, que viene siempre con nosotros, y es parte esencial de este equipo. Sí, bueno, eso ya quedó un poco, la verdad, en el olvido, porque ya nos habíamos recuperado bien, veníamos jugando bien, somos conscientes de lo que somos capaces de hacer, simplemente es confiar en el bonito equipo que tenemos, hoy lo pudimos demostrar frente a una pareja que lo viene haciendo muy bien, pero muy bien, así que muy contento, como dijo Chisco, el muñeco es la base de todo este equipo, y nos está haciendo mejorar día a día, sobre todo nos hace confiar en nosotros, así que nada, muy contentos, y dejame dedicarle esta victoria a mis hijos, que están viéndolo desde Argentina, a mis viejos, y nada, les mando un beso grande.